Buenas noches, lleguemos a lo que vinimos. Yo sé que usted está que se chupa el galón y como yo soy una persona tan galonera, voy a ir directico al grano. Pero antes de, usted me agarró un permisito para yo reírme por todos los memes que ustedes nos hicieron, porque te lo juro que yo nunca entendí. El más chistoso para mí fue, tres cachoneados mirándose fijamente. El toro, claro, ¿cómo te van a quitar la moto? Hashtag, devuélvame la moto. ¡Bring it! ¡Devuélvame mi moto! No, 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 nada. Ay, amor, dejó. Me escribió mis que mano, ¿cómo debería para vender la moto antes de que la quite? Claro, ¿sabes qué me dicen a mí? Dice que ganó porque rime la moto para concursar. Uy, no, amor, te lo juro que la gente la rompió horrible. O sea, la palabra moto está en todos los comentarios. La verdad, o sea, te lo juro que la gente, en lo que más se fijó fue la moto. Pero no, o sea, lo que yo creo que ustedes entiendan es que todo el galón que entre las mismas personas formaron, porque nosotros, o sea, bueno, pasó el inconveniente, nos vinimos a acostar. Cuando pum, 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 memes, memes, que cachos, cachos, que sí, que no sé qué, que cachina, que sí, la cachinaron a nadie, ya la pueden. Amor, qué horror, gorda, ¿sabes? Ahora, partidos de la risa. Y la que me sacaron ahora último. Dice que Jesús, tu parte de él. Oh, mira. Dice que Valentina, perdónelo. El país vuelto mierda. Y la otra, dice que preocupada por el crimen de la Jesús. No, amor, pierdas de una. Ay, no, amor. Es que te lo juro que todos, absolutamente todos la rompieron. Ahora sí vamos a contar lo que realmente pasó. Lo que la mayoría quiere asegurar es si Breyer me montó o no me montó cachos. Nunca hubo infidelidad. Nunca me montó cachos. Nunca hubo irrespeto de parte de él. Amor, porque te lo juro que de o si no, anoche no le hubiéramos dado todo, ¿verdad? Bueno, me fue, gorda. ¿En qué cabeza cabe que yo te monté cachos y en tu propia cara? Con una amiga tuya. Y en la casa. O sea, amor, te lo juro que este día no le doy a ella. Este día le doy a él, gorda. ¿Qué? Amor, lo que en sí pasó con esta persona es que a ella se le abrieron las puertas de este hogar porque tenía muchos problemas internos. O sea, la verdad, se los voy a decir aquí. Yo soy muy bondadosa. O sea, en este hogar entra todo aquel que necesite un techo porque yo soy así. Y en mi casa me criaron así. Entonces, yo como al ver que esta chica estaba pasando como por tantas cosas, como por tantas situaciones, yo le dije, amor, gorda, dejé tanto cuento, mami. Llega a mi casa, se queda. Incluso nunca tuve como el interés monetario porque, no sé, o sea, siento que las bendiciones que yo tengo son como para compartirlas. Entonces, no, amor, nunca vi como la necesidad de aprovecharme de ella en ese sentido. Pero algunas personas se les puede dañar la cabeza, se les puede, pueden tener como algún tipo de tentación y esa es donde llegan las traiciones, esa es donde, pues, te fallan, donde hay deslealtad. Y eso es justamente el consejo que yo les quiero dar a todos, a todos los que vean este video. Amores, ustedes cuiden mucho sus hogares. O sea, cuiden mucho sus familias. No metan a todo el mundo a sus casas. Se lo digo bajo mi experiencia y bajo mis errores. Porque, o sea, no te estoy diciendo, amor, no sea bondadosa. Uno tiene que ser bondadoso y uno tiene que compartir las bendiciones. Pero no metas a todo el mundo a tu casa, amor. O sea, tu casa es tu templo, es el hogar y es el lugar donde tú renuevas tus vibras. Y eso, amor, te lo te chupa un galón. Cuando tu marido, tu amigo, tu mamá, la persona que sea, te diga, no con tal persona, no con tal cosa, amor, escúchelo. Yo siempre estoy previniendo la hecha de todas las amistades. Le digo, amor, con esta no. Y vea, siempre, siempre se estrella. Tiene que estrellar para aprender, porque ella no escucha. No, amor, pero te lo juro, amor no. Después de todo esto, ya obviamente uno tiene que tener como un padre. Bueno, listo, yo la cité, la confronté. Brenner dice que, amor, arregla el problema acá adentro. Le dije, amor, no, o sea, no me daba, porque yo sabía, yo ya había visto todo, ya había leído todo. Siento que reaccioné de la forma en que cualquier persona hubiese reaccionado al sentirse tan burlada y tan humillada como yo me sentí. Yo me sorprendí, yo nunca pensé que iba a reaccionar de esa manera, amor. Pues, yo sé que no, amor, pero, pues, ¿cómo te sentirías tú? Pues, amor, la verdad, yo lo hablo más que todo por tu postura como mujer. Claro, sí. Por una mujer peleando en la calle y alborotada en la calle. Nunca pensé, por eso te dije, amor, sube, habla con ella acá arriba, arreglen todo acá arriba, le dices todo lo que tengas que decir y chao. No, amor, pero, pero, o sea, ¿cómo te explico esto? Me dijiste, voy a bajar, pero nunca pensé que... No, es que yo, amor, yo bajé a hablar. O sea, te lo juro que hasta el portero lo puede decir, amor, te lo juro que yo bajé a hablar. Y yo, o sea, simplemente veía ya cómo, cómo se reía y cómo me trataba de loca. Entonces yo decía, ahí fue cuando me enfurecí, subí el tono y no, amor, me llené de rabia y reaccioné de esa forma. Y ahí fue cuando los ángeles metidos, me cogió, que así, que no dije qué, pero... No, yo le iba a coger y es que, brindo, no me coge, usted sabe cómo oír yo le... Es que le vas al portero para que lo dejara entrar. Le dije, portero, abrame que no quiero... Ah, ¿sí? No quiero salir involucrada en nada de eso y cuando... Ah, sí. Estoy más involucrado aquí. ¿Me está dejando morir? ¿Dónde está la moto? ¿Cómo es posible que la gente invente tanto algo que no es real? Valentina en ningún momento en el video que aparece es víctima de alguna infidelidad, ya nunca va a salir hablando de eso. No, o sea, pero mira que a pesar de todo, la gente tiene mucha creatividad, tienen mucha creatividad, como juegan con las cosas, como aseguran las cosas. A mí me dejaron muy aterrada, pero al final como que nos disfrutamos todo esto y quisimos ser parte de esto. Y yo también dice, mi caramba, va, 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 va. ¿Aún no te parece que en ese problema que la gente armó se veía mucha gente como alegre lo que le pasa a la gente? Ay, amor, sí. Sí, pues lo juro que sí. Amigota, yo le puedo decir una cosa. El espectador se ríe, se burla del mal estado o de la caída de las personas, pero te lo juro que cuando te pasa a ti, en ningún momento vas a disfrutar de que la gente se aproveche de tu situación. Entonces, amor, simplemente tú da eso mismo que quieres recibir. Perfecto. Ustedes sigan disfrutando la vida que nosotros vamos a seguir dándola toda y disfrutando en su punto. ¿Quiénes creen que me tomaron por gorda, por negra? Ay, me he tomado la atrevida, ¿ve? Y que por mica. Y que por mica.